¿Qué tal están? Comienza un curso político marcado por las elecciones municipales que serán en mayo y las generales que vendrán después. Las elecciones son la máxima expresión de la democracia, pero paradójicamente pueden llegar a ser lesivas para ella. El lamentable espectáculo de la renovación del Poder Judicial prueba que nuestro sistema democrático y constitucional es rehén y víctima de la ansia electoral de los partidos. Cuanto más se acercan unas elecciones, menos capacidad de acuerdo y diálogo. Salta por los aires la posibilidad de pactar presupuestos, se dinamitan consensos de Estado, lejos queda. En el recuerdo cómo Aznar intentó hacernos creer que los autores del 11M eran otros con unas elecciones a la vuelta de la esquina. Cómo la jueza Alaya dinamitaba con sus autos las campañas electorales. Cuando se acercan las elecciones festejamos nuestra libertad, pero perdemos algo de nuestra democracia porque el interés de los partidos prima sobre el de los ciudadanos. Y en este caso, el de la renovación del Poder Judicial no cabe la equidistancia. Es el PP el que bloquea. Lo ha hecho siempre que no ha gobernado porque busca controlar el Poder Judicial cuando gobierne. Y lo hace con la impunidad de que la mayoría de la gente lo considera un asunto interno de jueces y de políticos que no afecta su vida diaria. Pero sí afecta, vaya si afecta. Porque el Tribunal Constitucional es el que revisa los recursos que inciden directamente sobre la Constitución, sobre el libro de reglas de nuestra democracia. Ahora que se abre una legislatura con mayoría absoluta para el PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno tiene por delante el desafío de gobernar para todos y de no sucumbir a la tentación de hacerlo solo para su partido. Porque el PP nacional quiere utilizar el gobierno de Andalucía para debilitar al gobierno de Pedro Sánchez. Ya lo está haciendo, de hecho. El papel de la oposición es fiscalizar al gobierno, faltaría más. Pero en el arranque de la legislatura en Andalucía, la Junta está ejerciendo de oposición de ariete contra el gobierno, mientras la oposición en Andalucía, de momento, le está tendiendo la mano. El PSOE andaluz buscando acuerdos con la Junta, Junta que a su vez se emplea en darle palos al gobierno del PSOE. Arranca la legislatura de las buenas formas, de Moreno, de Espadas, de Isma Nieto, y eso está muy bien. Pero hay que estar atentos al fondo, que es lo más importante. Y viendo los meses que nos esperan hasta las elecciones, marcados por la guerra, por la inflación, mucho nos tememos que el foco no estará en lo que conviene Andalucía, sino en lo que le viene bien al partido que la gobierna. Que como estamos viendo en España, no duda en bloquear las instituciones que cimentan nuestra democracia, dañándola incluso para su propio beneficio electoral.